¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No coño! ¡No te vengas para manejar! ¡Que lo vamos a romper! ¡Jory! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! A los baratos, a los baratos, a los que más amaban Delicro es el fermento, en un pie sin parar Si se viesa ese ritmo, yo me iba a saber que Pero no lo frena, no lo frena, no lo frena Siempre no puedo que se crezca Al que no, al que no, al que no, al que no, al que no Siempre no se manchó, yo grite que se crezca Iberos, subo una orilla, el sonido lo que está Así, ahora vamos a partirla con los próximos Aquí un servidor Paco Pin se despide Y ahora me despido, me tengo que marchar Llevará yo me a casa y por el robo a sobar Que yo no he bebido y me encuentro muy, muy bien Y mientras yo ni guarde su mujer, me voy a hacer ¡Soy de puta madre cabrones! Gracias, han sido 60 minutos de sonido Remember Y atención, porque ahora en la cabina de Ray Faleján Alex y Chino ¡Madre mía, madre mía! Compartir cabina con Paco Pin es una hostia familia! ¡Huevanos arriba que comenzamos, familia! ¡Eso está rey parejando, mil frases! ¡Huevanos arriba que comenzamos, familia! ¡Huevanos arriba que comenzamos, familia! ¿Qué es lo que te pongo a hacer? Estar aquí con todos vosotros. ¡Ceis años, familia! ¡Muy buenas noches! ¡Como hizo la sesión! ¡Veces a la moza! ¡Y este marejón! ¡Para exhibir un familia! ¡Veces a la moza! ¡Muy buenas noches! ¡Veces a la moza! ¡Muy buenas noches!